Que ganas de salir corriendo Y olvidarlo todo Que ganas de con esta pena desaparecer Que ganas de olvidar nuestro pasado todito Que ganas de cerrar los ojos y cambiar la piel Que ganas de empezar de nuevo y que volvemos juntos Al sitio donde imaginamos la felicidad Que ganas de matarte y darte besos Que ganas de encontrarte en mi verdad Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Y es que no puedo con esta pena negra La pena que me envenena Me castiga Me maldice y no me deja andar Dime que hago con los recuerdos Dime donde vuelvo a nacer Va en otra vida Volverte a conocer Que ganas de tomar un poco más de tu veneno Que ganas de amor Que ganas de llorar al cielo Que ganas de llorar al cielo por tu cruel traición Que ganas de ti Que ganas de ti Que ganas de Dios Que ganas de comer tu corazón Que ganas de comer tu corazón Y es que no puedo con esta pena negra La pena que me envenena Me castiga Me maldice Y no me deja andar Dime que hago con los recuerdos Dime donde vuelvo a nacer Va en otra vida Volverte a conocer Ay Donde Dime Dime Donde 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 guardaré Tanto dolor Ay Donde Dime Donde Donde Mi amor Donde Guardaré Donde 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 Donde